Adiós habitación Uy, no se ve nada Adiós habitación Bueno, acabamos de hacer el check out Y como veis, hay muchas maletas Así que no puedo llevar la cámara Vamos a guardarla y cuando lleguemos al otro hotel Lo sacaré Bueno gente, estamos en el hotel Y vamos a ver la habitación, ¿no? ¿Qué? ¿La vemos? Aquí hay cositas, pim pam Camita, camita Y mini televisión, meh, muy normalita Bastante mediocre, pero bueno ¿Mediocre? El baño pues no sé cómo está porque está parando dentro Bueno, vamos a enseñarla mejor Vamos Bueno, ahora esperaremos el hotel Pero primero Vamos a cenar Recién comiditos ¿Hemos comido bien, no, chicos? Guau Ha estado On point Bueno, creo que más o menos así me ve Hemos estado hoy muy liados Así que al final realmente no hemos grabado nada Porque ha sido un poco todo de viajes Sin poder sacar la cámara Porque estábamos con las maletas y tal Al final hemos llegado aquí muy muy tarde Sobre las casi seis de la tarde Y ya es de noche Ya no hemos hecho nada Hemos ido a cenar Hemos estado aquí un rato de habitación Y luego nos hemos ido al onsen Que es de donde venimos ahora Por eso estamos con este outfit Y es esto de los baños termales O algo de Esto del agua caliente Y luego frío fuera y tal Es Guau Es muy increíble O sea, no sé Me ha sorprendido mucho para ver No me gusta aún la idea esto de No sé, ir todo el mundo desnudo y tal No sé Supongo que soy un poco reacio Me parece una situación un poco violenta Pero realmente está muy muy bien Ya es tarde Mañana nos tenemos que levantar prontito Porque queremos ir a A hacer una ruta bastante larga Y donde hay mucho transporte también Pero bueno, ahí sí que Iremos solo de mochilas Así que se podrá grabar Y Poco más Buenas noches Mañana Mañana continuamos Qué bonito es esto El hotel no está nada mal, eh Y hemos cenado Repito Lo de antes Ahora Bye bye Buenos días Hemos dejado las cositas en el hotel Y ahora Tenemos que pillar bus Para pillar un Barco Para pillar Otro barco Una locura Pero vamos a empezar el día Y hace un solecito A la vez que un frío Y hay por aquí Nieve Así que Venga, vámonos Pues no está muy caro No estáis No estáis No estáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lol! ¿Sí? ¿Qué coño es esto? ¡Pollo! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡No ha pillado de queso! ¡Joder de pollo! ¡Suscríbete al canal! 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 parece algo muy raro te vas a caer un video de lupa así raro el gif hombre anda huevo chuta madre es que haces mirando ya un poco de intimidad vale despues de este pollito rico tenemos ya las maletas aqui y tenemos que coger otra vez el autobus hacer el trayecto a dawara a pillar un shinkansen a osaka llegar al piso nos vemos en el piso alguien me ayuda a llegar al piso 3,2,1 bueno ya estamos aqui ya estamos en la casita esto no podemos estar haciendo tanto ruido ahora que lo pienso y que bonita la casa no se si os la enseño éramos destrozados un poco así que no que va veniamos cansados veniamos con pocaf hambre sabes un guarro de mierda así que bueno vamos a dejar cositas vamos a prepararnos y cada uno organizarse su cama un poco de comida y a dormir porque estamos tocando sobre los viajes hay